¡Adiós! Con radar ya, que tiene 15 segundos, 12 kilómetros, está todo nice, viene con un poco de vidilla de edad, no demasiada, creo que, no sé, 1000 puntos de vida, no llega a 20.000 puntos de vida lo que puede recuperar el barco, bastante menos de la mitad, y eso que está sin mejorar la vida del barco, luego aquí le he puesto la hidroacústica, la hidroacústica, no me acuerdo cuál es el otro consumible que tenía, pero creo que es el fogante aéreo, luego lo miramos. Y bueno, el barco tiene 9 cañones de 220, que hacen bastante pupita, porque le he puesto en el comandante, le he puesto todo a la perforante, a la incendiaria, pues no está mal, perfora 37 kilómetros, y hace 3.000 de daño, o sea, no es not bad. El alcanza de fuego del barco todavía está un poco a la mierda, porque como digo, no le he chetado, o sea, está recién cogido el barquete, y vamos a ver, va a ir bastante maniobrable. O sea, el barco no lleva ningún equipamiento ni consumible, ya lo veréis luego, ya se me escapan aquí de la visión, de la visión. A ver, tú, ¿hay un desmoñas? No, no hay un desmoñas, lo que hay es un, hay un, un Riga, como yo, un Ronald Riga, venga, dale ahí. A ver, ¿qué vamos a la munición? ¿Qué vamos a la munición? Vamos a hacer aquí, me hemos ido frenando. ¿Por qué? ¿Por eso? Porque me quieren depatar, los muy cabrones. Yo soy buena persona. Mira, 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 por encima del disparo del enemigo. A ver, no, mal, ese es mal, ese es mal. No me están dando mucho, eh. Hostia, ¿eh? Hostia, ¿eh? Hostia, vamos a disparar, guía, bello, oh. Nada, nada. Están muy cabrones. A ver, ahí. Vale, me lo acabo de joder un cañón al Vittorio Benito, que se joda. ¡Vittorio, Vittorio Benito! Benito Mussolinido. Pusolín y dos. Están mis secundarias disparando. Ahí viene un amigo a apoyarme. ¡Otra mamón! ¡El azuma ahí! ¡Patata! ¡El azuma patata! Hostia, me están disparando a comer ahí fuertemente, amigos. A ver, estoy aguantando el tirón, pero que cuidado, ¿eh? A ver... Es que este está enfocado en mí. O sea, de verdad, me ha cogido geliza, cabrón. Pues nada. El otro riga es el que me preocupa. Me ha disparado ya un par de veces. ¡Guau! Te dispara a la azuma, que me ha gordo, cabrones. Nada, nada, seguid disparándome a mí. ¿Eh? Que no os he hecho nada todavía. Todavía. Toma. Ahí va. Azuma patata. Al otro riga. Guau, no le mucho. Mucha superpenetración. A ver. Ahora sí que está el Véneto ahí para dar una hostia de costado. ¡Qué le puto reviento! Mira, mira, mira. Ahora sí que estás para darte, mamón. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? Es un normal. Vale, que es un bot. Le puedo insultar igual, ¿no? Es un bot, no tiene sentimientos. Ahí va. El otro riga de costado. Toma, pati. ¡Hostia, ney! ¡Hostia, puta! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora, a ver, vamos... ¡Oh, oh, oh! Me están disparando muy fuertemente. Vamos a reparar un poquito. ¿Eh? Y vamos a disparar aquí al hipoglucido este, si me nos quiere escapar. A ver, no, mal, mal. Es hasta mal tirada, y lo sabéis. Hay un izumbo de limón ahí, no me gusta nada. Al Zeppelin no le hemos hecho ni reo, vamos, le hemos disparado al ordo ahí. A ver... Ese, ese portaaviones es chulo. Se lo van a cargar. A ver si me lo cargo yo. No, no me lo cargo yo. Ya se lo han cargado. Bueno, mírale. Vamos a por el izumbo. A ver, por el izumbo. ¡Wala, nen! ¡Ay, ya, le ha rebotado en todo! Ha hecho un bote-bote en tú con los flotes. Estoy dando el flanco al izumbo, que no me gusta nada, pero... A ver si... Es que vale, le he debido disparar una torreta. Ahí eso se ha super blindado. Pues le he penetrado un poquito. Le he penetrado un poquito. No sé dónde le he dado. Ahí queda el izumbo nada más. Y le vamos a reventar ya ante todos. Ahí, al puente de mando ahí. Al puente de mando. ¡Oh, qué mierda de tiro, macho! ¡Molto lamentable! Ahora sí, ahora sí. Se nos va a poner un poco de costadete. El izumbo. No es mucho. Lo justo. ¿Va, va, 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 va todo lo que da el barco o qué? Toma, mamón. ¿Habéis visto que se quedan los disparos bajos? Con el nuevo parche o no sé qué. O se quedan los disparos bajos. En fin. Habrá que disparar más arriba. Bueno, pues el Riga es este barco, que no está mal. Lo habéis visto. Bueno, me he sacado aquí unas fichas de comunidad y poco carbón y... Pues bien, el Riga... Habrá que seguir mejorándole. ¿Por qué? Porque es el camino al Pedro Pablo. Al Pedro Pablo. El Tone. El Tone de Tome Piro. Bueno, en fin. Pues eso. Es un barco que parece interesante. Veremos a ver cuánto tiempo le tengo. Porque, como digo, la idea es... No mejor la he demasiado, porque lo que quiero es ir al Pedro Pablo. Al Pedro Pablo. Que es lo mismo, pero más bestia. Venga, un abrazo de... Vamos a ver qué pasa con estos tiros. Que ya sea tiro tenso o tiro en parábola. Desde tu casa se quedan todos cortos. ¿Lo habéis visto? Han cambiado algo en el RNG. En la mecánica. Que no va la cosa muy fina. Y va a costar mucho acostumbrarse a esta nueva mecánica de disparo. Venga, un saludete. Hasta luego aquí. ¡Venga! ¡Venga!